Si eres cristiano, presta mucha atención porque estoy preocupado por algo que ya te voy a contar de qué se trata. Está rondando por internet, sobre todo por aquí por TikTok, una entrevista de un podcast en República Dominicana hacia un brujo, ¿no? De alto rango. Yo no he visto el podcast completo, he visto fragmentos aquí en TikTok. El entrevistador, que no lo conozco, le hace preguntas a este brujo sobre la integridad y la fe de personalidades cristianas de allá de República Dominicana. Y empiezan a preguntarle que si fulanito tiene fe, que si tiene buen testimonio, que si tiene integridad y ese tipo de cuentos. ¿Cuál es el error aquí? El error es que le están preguntando a un brujo. Y eso se llama consultar a la brujería. Yo no estoy defendiendo a ninguna personalidad. Es más, ni los conozco personalmente para defender o para atacar en alguna manera si tiene integridad o no. El problema de esto, señores, es que se está haciendo viral. Se está haciendo viral el comentario de un brujo sobre la integridad de personas creyentes y cristianas. Y el problema aquí es que primero, además de consultarle a un brujo, eso se llama brujería. El otro problema es que sabemos que esas personas trabajan bajo influencia demoníaca. Y cuando esas personas trabajan bajo esa influencia y usted está creyendo a esas palabras, entiéndase bien lo que dice la escritura. La escritura dice que el diablo vino a robar, matar y destruir. El diablo es mentiroso. El diablo es acusador. Y cuando usted como creyente empieza a creer o a compartir esa comidilla de ese podcast, de tratar de manchar el testimonio de un hermano creyente, sea quien sea, usted está compartiendo eso. Esa estrategia satánica usted la está compartiendo. Así que me perdona si esto le molesta a las fibras religiosas de algunos, pero no me parece correcto este tipo de cosas. Número uno, porque la integridad de una persona está entre Dios y esa persona. Segundo, nosotros no debemos estar tratando de ver si esa persona tiene integridad o no. X, quien sea, fulanito, quien sea. Porque quien debemos de cuidar nuestra integridad somos nosotros mismos delante de Dios. Y tercero, el diablo es acusador. ¿En qué momento el diablo va a decir, no, esa persona está haciendo las cosas bien? Y aunque las digas, sigue siendo un mentiroso. Cuando el apóstol Pablo escuchó a los magos, cuando estaba pasando, dice la escritura que estaba pasando y escuchó a uno de los magos, ahí viene el hijo de Dios, un hombre de Dios. Pablo lo mandó a callar. Y usted va a compartir este tipo de videos. Y usted va a hacer comidilla en los comentarios sobre el testimonio de otro creyente. Entiéndase bien, cuando el diablo ataca a un creyente, está atacando a la iglesia de Jesucristo. Y cuando usted ataca a la iglesia de Jesucristo, usted se está metiendo en problemas con el pastor de esa iglesia. Así que, señores, por tercera vez, yo no estoy defendiendo a nadie si tiene buen o mal testimonio. Eso no es asunto mío. La escritura dice que el que esté firme, mire bien que no caiga. O sea, ese es mi entendimiento. Eso es lo que yo tengo que estar pendiente. Y segundo, ¿cómo yo voy a estar compartiendo y haciendo comidillas a favor de un brujo contra el testimonio de otro hermano o de otros hermanos? Señores, mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Al final, cada quien hace lo que le da la gana. Pero eso sí, cuando vengan las consecuencias, después no esté llorando. Así que, cuídese hermano. No esté criticando a otros y mucho menos creyendo la palabra de un brujo sobre la integridad de otra persona, sobre todo si es creyente. Mucho cuidado con eso. Bendiciones.